3 2 2 Ya lo has visto en el libro acelerao, acelerao, acelerao Dejadme bajar el volumen Porque si no, no sé lo que va a pasar Voy a pillar, voy a pillar Si lo sabía yo Uy, casi pillo Este no es como el del ordenador Que el ordenador molaba que lo Me he muerto, puta Qué guarro sois Me habéis matao Ahora se explotan solos Me cago en la verga Se explotan solos Mierda, chico No, es que como yo voy guardando poco a poco Hostia, que gana el pendeja Vamos a hacer una cosita Hasta que consiga que anda por aquí No, ¿dónde anda? Que creo que Y si estaba aquí ¡Aaah! ¡Coño ya! Pero donde mierda está esa mierda ¡Aaah! ¡Mierda! Que va a soltar a la galleta Me gusta comer galletas ¡Mierda, puta! Así mola más Si no es aburrido ¡Ah! ¡Ah! ¡Claro! Si cambio ¡Oh, no! ¡La puerta, puta! ¿Por qué tiene que aparecer ahora la puta? ¡Hostia! Caga el pendeja ¡Dios! Que viene ¡Noooo! ¡Mierda, puta! ¡Me he muerto, coño! Es viciada esta canción, ¿eh? A ver si soy capaz de pasar de aquí ¡Hostia! ¿Cómo no morir en el nivel 2? ¡Porque casi palmo, tío! ¡Venga aquí, puta! Y ahora no viene ¡Chupa, chup! ¡Mierda, tu puta madre! ¡Hija de puta! ¡Me ha matao! ¿Cómo que me lo estás contando? Es que si puedo, normal Las galletas, Dios mío, ¿dónde están las galletas, tío? ¡No! ¡Pero qué coño! ¿Para qué pongo una bomba ahí? ¡Qué manco! ¡Noooo! ¡Puta! ¡Me muero! ¡Me cago en tu madre! ¡Venga aquí! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Tu puta madre, coño! ¡Mierda! ¡Es que estas teclas tienen que ser un pelín... ¡Más grandes! ¡La puerta otra vez! ¡No me jodas! ¡Aaah! ¡Mierda! ¿Dónde están los patines? ¡Me cago en tu puta madre! ¡Que te mueras ya, hombre! Las teclas un pelín más grandes no me venían mal ¡Vale! ¡Van a estar todos muertos! ¡Ahí están! ¡Vamos a frenar esto un momento! Porque si no... ¡Si no le freno esto! Voy a una velocidad que la hostia ¿Y para qué rompo más? ¿Para qué quiero romper más? ¡El juego está guay, pero...! ¡Pfff! ¡Me cago en la puta, tío! ¿Qué es esto? ¡No es nada! ¡Pero qué dices! ¡Mad... ¡Mierda! ¿Pero qué coño me estás contando? ¡Ahí viene otra vez! ¡La puta! ¡Vamos a acelerarlo otra vez! ¿Por qué ahora quitarme eso? ¡Ahora ya! ¡Ahora se me quita la velocidad! ¡Me imagino que sí! ¡Porque ahora anda bien! ¡Otro mapa más! ¡Y ya me llega! ¡Aaah! ¡Que me muero! ¡Te ha maté a uno! ¡Mierda! ¡Pero tú! ¡Hijo de puta! ¿Qué haces ahí? ¿Qué? ¿Qué pasa? ¡Pendeja! ¡Oh! ¡Dios! ¡Pero viene otra vez ese! ¡Uy! ¡Que casi me la palmo yo a mí mismo! ¡Puf! ¡Muerte! ¡Muy bien! ¡Así me gusta! ¡Haciéndome caso! ¡Aquí no hay cerdos! ¿Qué dices? ¡Justo, justo al borde! ¡Pero, pero, pero, pero! ¡Me cago en tu pa! ¡Puta mierda, coño! ¡Vamos! ¡Y te mueras, coño! ¡No! ¡Otra vez! ¡Es que me muero, chaval! ¡Es que me muero! ¡Ahí viene otra vez este! ¡Pero, pero! ¡Dejadme por lo menos! ¡Me cago en la puta! ¡Y ahora la puta puerta! ¡Me cago en tu puta madre! ¡Que te mueras ya, escoba! ¡No sé de cuándo es el Dina Blaster este! ¡Bueno, este es Bomberman! ¡Tu puta madre! ¡Yo el que jugué! ¡Eh! ¡Es el Dina Blaster! ¡Zorra! ¡Zorra! ¡Ahí te mueras, coño! ¡Ah! Pues parece que no puedo poner más bombas ¿Dónde está la mierda esa? ¡No! ¡Matarme! ¡Matarme! ¡Collo, matarme! ¡Venga! ¡Cojones! ¡Mierda, hostia! Ahora me enfadasteis Ahora me voy a poner en posición ¡Bien, las bombas! ¡Tócate las putas narices! ¡Mierda! ¡Aaah! ¡Aaah! Ahora puedo poner cuatro bombas ¡Sí, tócate las! ¡No! ¡Aaah! ¡Tu puta madre! ¡Hijo de puta! ¡Cabrón! ¡No soy capaz de pasar de aquí! ¡Me cago en tu morre! ¡Dios! ¡Y ahora puedo poner cuatro bombas! ¡Pero es que va! Ahora me mueren No me las quitan ¡Venga aquí! ¡Dios, tío! Bueno, claro Estoy jugando un fast forward ¡Me cago! ¡Y ahora que me deje sentido! ¡Pero! ¡Pero es que mierda! ¡Muerte! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Dios! ¡Están todos muertos! ¡Que se muera! ¡Me cago en tu puta madre! ¡Chau, chau, chau, chau! ¡Ahí va el putas este! ¡Aaah! ¡No es nada fácil las teclas, eh! ¡Ahí va, hostia! ¡Te moriste! ¡No se murió! ¡Cago! ¡Pero es que la gente nos mula de chaval! ¡Aaah! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Que me muero, cap! ¡Uy, ahora vienes, no? ¡Hostia, dinero! ¡Mola! ¡Mira la puerta! ¡Relax, please! ¡Me estoy haciendo lo loco, eh! ¡Madre mía, madre mía! ¡Aaah! ¡Límite de tres bombas! ¡Con esta velocidad, límite de tres bombas! ¡Porque si no, espalmo ya! ¡Ahí está la puerta! ¡Ahí está la puerta! ¡Venga, una más! ¡Mima el doble Borja! ¡La escoba! ¡Puta madre! ¡Ay, pero cuánta gente hay aquí! ¡Aaah! ¡Qué! ¡Pero cómo corre! ¡Me cago en tu puta madre! ¡Pero echa el freno! ¡Ay! ¿Acabas de ver eso? ¿Qué coño de mujer era ese? ¡Era un bug! ¡Viva! ¡Y me muero! ¡Normal! ¿Cómo salgo de aquí? ¡¿Cómo salgo de aquí?! ¡Ya me cansaron! ¡Ya me cansaron! ¡Mi mapero todo lo que viene ahí, tío! ¡Pero qué coño! ¡Pero qué pasa! ¡Es que no puedo salir de aquí! ¡Qué mierda, tío! ¡Pero! ¡Pero lo ves normal! ¡Pero no, 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 no! ¡Ahí viene otra vez! Bueno, vale Las bombas creo que no las pueden pasar Bueno, venga, va Pero que aquí todo vuela, coño ¡Aaaaaaah! ¡Dios! ¡Murciélago de los cojones, tío! ¡Cuando llegue al nivel 3! ¡Subo! ¡Oh! ¿Quieres ver mi caja? ¡Me cago! ¡Pero! ¡Pero qué me estás contando! ¡No! ¡Ay, mi ma! ¡Tos muráis todos, coño! ¡Uy, lo que me acabo de salvar ahí! Yo no sé cómo acabo de hacer eso Vamos a quitar esto, que soy muy guapo y ya lo sé Pero... Esto se buguea Ya sé que voy a 4 niveles de velocidad Pero, madre mía Es 1.25, nada más Para que el vídeo sea más entretenido Y no vayas del niño Pero... ¡Deja de haceres gilipollas, coño! ¡Que viena por mí! ¡Que hijo de puta! ¡Que me lleva para su país! ¡Venga! ¡Pero! ¡Una me ataca y la otra me desataca! ¡Me cago en vuestras madres! Tengo que separar los cacharros A ver ¡Señores! ¡Ey! Tú venías ya por mí Mi ma, pero están todos... Bueno, aquí están las dos gilipollas estas De los cojones Que a la velocidad que suben Vale, una fuera ¿Y la otra qué? ¡Bien! ¡Correcto! ¡Necesito! ¡No! Necesito la puerta Bueno, el regalo Y la puerta ¡No! Es que va muy... La puerta está aquí La puerta aquí Y el regalo está en este lado ¡Hostia! ¿Qué es eso? Bueno Espero que os haya gustado Dar like, comentar y suscribiros ¡Adiós! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!